Tengo ganas de quedarme enredado en tus cabellos De saber que hay en tus sueños para ver si estoy en ellos Tengo ganas, muchas ganas Tengo ganas de meterme en tu corazón por siempre De saber que es lo que sientes, ver si hay ganas en tu mente Y juntarla con mis ganas Ganas de robar tu aliento, de llevarte hasta el cielo Y gritarte que te quiero Ganas de quitarte el frío, que se cuela en tu ventana Que mis brazos sean tu abrigo Ganas, cuantas ganas tengo Y apagar contigo el fuego, que me queme el pensamiento Ganas de que no estés sola Ganas de tenerte toda Para amarte a cada hora Y si supieras cuantas ganas tengo Ganas de robar tu aliento, de llevarte hasta el cielo Y gritarte que te quiero Ganas de robar tu aliento, de llevarte hasta el cielo Ganas de quitarte el frío, que se cuela en tu ventana Ganas de quitarte el frío, que se cuela en tu corazón Ganas de tenerte toda Para amarte a cada hora No me vayas a dejar Que me quede con las ganas Ganas de tenerte toda Ganas de tenerte toda